al que mató la tata en la zona sur ya está preso también otro haitiano o un haitiano mata otro haitiano por cien pesos tremendo lío en la emplanada del palacio de justicia el padre de una joven da agua al diablo porque la mandaron panajayo en pueblo nuevo tremendo rebú la policía quita unos vendedores de huevo y totada que estaban en la calle en breve todas esas informaciones ustedes van a ver en este programa con nombre y apellido es decir que preparado para que ustedes se enteren de lo que está pasando en la región del cibao ya lo saben eso es así miren ese joven que fue asesinado en la zona sur le llamaban la tata un conocido hijo de mercedista ahí en la zona sur 27 segundas lo habían asesinado ese joven ese muchacho el director de la policía nacional eduardo alberto ten cuando estaba aquí en santiago le prometió de que le iba a dar una respuesta verdad a esa madre con relación a la muerte de su hijo obviamente le dio respuesta ejecutada verdad por el general Claudio González Moquete otro caso más que resuelve el departamento de homicidios aquí en santiago entonces yo quiero que ustedes escuchen primero las declaraciones que ofrecieron los familiares incluyendo la madre de la tata dicen que al más involucrado en ese asesinato pero ya el principal supuestamente está preso aquí en santiago si es posible señor director de colocarme en el momento que los familiares de la tata habla incluyendo su madre si están listas Jonás lo que tú me mandaste Jonás hoy ok entonces esos son de los casos que se están resolviendo aquí en santiago y yo sé que hoy los familiares incluyendo mercedita la madre de la tata está conforme con el apresamiento verdad del que mató su hijo en la cebita en la zona sur esa parte ahí entonces esa es la situación caso que ya está resuelto este caso vamos a escuchar yo realmente el martes andaba alguien buscándolo temprano en el día en la noche me dicen que volvió a buscar mi hijo estaba frente a una casa y él lo llamó le dijo que subiera se juntaron aquí a la 27 segunda en una esquina de ahí él se lo llevó cuando usted me habla de él ¿a quién se llevó? a un tal Barba ¿quién? Barba Barba fue el autor intelectual ese fue el que se lo llevó ese fue el que se lo llevó ¿cuántos participaron en la muerte de tu hija? cuatro 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 ¿verdad que sí? sí, cuatro miéntame por lo menos dos de ellos el gordo fue que lo mató y Barba fue el que se lo llevó son los autores intelectuales de casa no están presos ninguno no, ninguno anda a los prófugos yo lo que quiero es justicia es un tal Chamón un tal gordo el Barba y hay otro porque todavía yo no sé pero ya la policía lo tienen certificado dime a ver mira que tú me ibas a decir también ¿qué tú esperas? yo te pido el jefe de la policía que yo lo escuché en una nota de voz que él dio prometió confianza a la policía él dijo que le iba a dar la confianza al pueblo dominicano que le tenga confianza a su policía de nuevo que por favor que empiece aquí que empiece en este caso que se aclare todo que no dejen esa muerte impune de mi sobrino porque esa persona lo mataron como que él era un perro él tiene familia nosotros queremos justicia ¿a qué se dedicaba tu sobrino? no, él no hacía nada ¿no trabajaba? no él no estaba trabajando los muchachos que lo mataron ¿a qué se dedican? son de libre y de droga venden droga todos 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 venden droga usted como abuela de él ¿cómo te siente? yo como abuela pido justicia que esta muerte no me supone de mi nieto que mi nieto era muy bueno y él no puede que la hiciera así y si espero tengo la esperanza en ese dios y el jefe de la policía que nos ha de ayudar con esta muerte de este picacho que él no va a que la hiciera así queremos justicia los matadores se fueron del barrio son de aquí mismo no, andan aquí mismo andan aquí mismo y no se han dejado agarrar tú sabes que no es fácil tú agarrar porque en verdad yo no quiero que nadie mate a nadie en verdad yo lo que quiero que yo se haga justicia es que paga la muerte de mi hijo porque como te digo una cosa te digo la otra yo soy madre y él está muerto ¿cuántos días hace que eso suceda? eso fue el martes hoy es viernes hoy hacen cuatro días tres días y esos tres días son de angustia para mí que ni como ni duermo hasta que no lo agarren yo no voy a estar bien aunque no me lo van a devolver pero yo lo que quiero que se haga justicia que el jefe de la policía tome carta en el asunto que se haga justicia eso es lo que nosotros ¿cuándo fue que sucedió aquí? eso fue en la calle principal de la ceilita en el cruce por ahí me va a agregar algo ah sí mira no era que él no hacía nada él no tenía un trabajo pero él se dedicaba al canto él cantaba a la música él se dedicaba gracias esperamos que el caso de ustedes aclare ¿cómo se llama el sector aquí? Pekín calle 25 la pradera de Pekín calle 25 no calle 1 alucadía la pradera de Pekín ¿qué es lo que quieren que se aclare? que se aclare el caso que la muerta de mi hijo no se le hiciera porque no se lo va a comentar si agarren esa persona que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie solamente Dios queremos justicia queremos justicia gracias ahí está entonces ahora vamos a presentar el supuesto matador el dice algo lo que él dice ¿cuál es algo? que lo hizo supuestamente porque la tata di que lo iba a atracar cosas que no son creíbles en la forma como él lo dice y como dicen los familiares que salieron con él desde la 27 segunda ¿verdad? entonces no era para atracarlo porque fue y lo buscaron ahí a su casa entonces ¿sabe que el muerto no habla? él puede alegar lo que él quiera ahora porque el muerto no habla pero nada es un derecho que él tiene a defenderse derecho que él tiene a defenderse entonces ¿ya están listas? veamos el que mató la tata en la zona sur el toletero Rafael Oventura lo entrevistó él casi no habla pero dijo algo mire la carita que le mire la carita el que mató la tata en la zona sur veamos viejo dime viejo este llevó a quitarle la vida a la tata viejo eso fue lo que pasó alguien me iba a atracar yo quería que Dios haga él me iba a matar a mi hijo la permisita por favor ok 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 entonces ¿qué tú quieres decirle viejo a la familia de la tata? no mi abogado habla nada mi abogado o que eso fueron los motivos entonces viejo ajá era el único motivo que yo era ese lo que me pero usted se conocía anteriormente él lo que andaba atracado me decía una vaca para guardar el que le quitó la vida a la tata escucha lo que él dijo ese fue míralo ahí mira la carita que le mire en la carita ahí está él dice que la tata lo iba a atracar dice él entonces ese fue que supuestamente le quitó la vida a la famosa tata en la zona sur Mercedita está conforme me imagino yo con ese caso aunque su hijo no se lo van a devolver es decir pero ahí está ese caso resuelto por la policía aquí en Santiago el departamento de homicidios continuamos por ahí en Guayacanal la policía presa no